Más detalles de la lesión de Claudio Bravo, ya hay una fecha estipulada para el regreso del arquero nacional a las canchas. Suscribir al canal, dale like y activa las notificaciones. Entérate de más acá. Claudio Bravo encendió las alarmas durante la jornada de este jueves 8 de noviembre, esto se debe a que el arquero no entró en la convocatoria del Real Betis para enfrentar al Valencia por la fecha 14 de la Liga. Este duelo se llevará a cabo en el estadio de Mestalla Valencia CFA a las 4 de la tarde. La razón por la cual el bicampeón de América no estará presente en el duelo por la Liga Local es porque tiene una sobrecarga en el sóleo. Por lo que los doctores del elenco sillano han decidido dejarlo al margen. Sin embargo, ya se tienen detalles con respecto a su retorno a la competencia. Según pudo averiguar TNT Sports, el meta formado en Colo Colo podrá llegar sin inconvenientes para los duelos amistosos que tendrá la selección chilena frente a Polonia y Eslovaquia el próximo 16 y 20 de noviembre respectivamente. Es por esto que Bravo no fue citado por el equipo comandado por Manuel Pellegrini para que pueda llegar al 100% a su primera nominación en la era de Eduardo Bericho, entrenador que por el momento solo suma tres derrotas y dos empates. Descartado por lesión, Claudio Bravo quedó afuera de la convocatoria para la visita del Betis a Valencia por una sobrecarga en el sóleo, a días de unirse a la selección chilena para los amistosos de este mes de noviembre. El experimentado guardameta nacional, de 39 años, no estará mañana ante el conjunto Che, en Mestalla, al presentar un problema en el sóleo. Rui Silva será el estelar y Dani Martín será el golero suplente. Previo a realizar la citación, el entrenador bético Manuel Pellegrini declaró que vamos a ver a Bravo, que tiene una carga en el sóleo y Pechela también tiene algunos problemas. Lo vamos a decidir por la tarde tras consultar a los médicos.